Compañero, muchísimas gracias. En unos minutos, aquí en los Juzgados de Letras, en materia de corrupción, se conocerá cuál será la resolución para las dos implicadas en el caso de Narcopolítica. Carlos Silva, estamos a breves minutos porque entiendo que ya se ha evacuado toda la etapa de conclusiones y hoy la resolución. Sí, en efecto, las partes procesales han sido convocadas para que esta mañana, o quizás hasta en la mediodía, se dé a conocer la resolución de esta audiencia inicial en el proceso instruido por el Ministerio Público contra Carol Ivón Pineda Bay, acusada de dos delitos, fraude y falsificación de documentos públicos a título de autor, y en el caso de Luisa María Fonseca Montalbán, acusada de cómplice necesario para tres delitos de fraude. Como usted hace referencia, Denny, durante toda la semana se llevó a cabo la audiencia inicial. Ayer el Ministerio Público, en la parte de las conclusiones, solicitó que se dictara un auto de formal procesamiento con la medida de la prisión preventiva para las dos personas que le ha hecho referencia, mientras que sus defensas técnicas han solicitado un sobreseguimiento definitivo en base a los medios de prueba que fueron presentados y evacuados durante la audiencia inicial que se dirimió toda esta semana. Carlos, al igual que ellas, hay otras personas, cinco que han sido procesadas por este mismo cauto. Sí, la semana anterior, este mismo juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción desarrolló los procesos de la audiencia de declaración de imputado y posteriormente una audiencia inicial donde a cinco personas se les dictó la medida de la prisión preventiva, misma que actualmente se encuentran cumpliendo, por lo que las dos personas que se darán a la resolución de la audiencia inicial este día serían ya siete en total las personas procesadas en esta causa. Muy bien, en unos minutos entonces conoceremos el futuro que le llevará a Luisa Fonseca Montalbán y también a la señora Carol Pineda Baide, que están siendo señaladas en esta causa. Compañeros, en breve, un nuevo contacto desde los juzgados en materia de corrupción. Retorno con ustedes al estudio.